Peligro Habla compañero, habla Vamos allá Dice Vamos Vene, 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 vene Vene, vene, vene Vene, vene, vene Zumba Eres tan bonita Ay, pero mentirosa Engañas a los hombres Y siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres tan bonita Oye Pero mentirosa Zumba, zumba Engañas a los hombres Y siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Ay Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no quieres, no quieres, no quieres corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Dices te quiero, te quiero mi amor Tú no quieres, no quieres corazón Y eres tan bonita Oye Y mira mentirosa Engañas a los hombres Y siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Y siempre con mentiras mentirosas Tan bonita Tan bonita Pero mentirosa Pero mentirosa Y siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Óyeme Óyeme Una bulla Una bulla Una bulla Tan bonita que tú eres Tan bonita Pero mentirosa Mami Y siempre con mentiras Contigo no puedo estar Pero que tú, que tú, que tú Y tú me dices que tú me quieres A mí me lo sé que eso no es verdad Y siempre con mentiras Y siempre con mentiras Y siempre con mentiras No me vengas con poderas Yo no quiero ni una más Tan bonita Y canté Y donosa Contigo no puedo estar Quisiera saber qué es lo que es Tú tienes Mami Que dime qué cosa será Tan bonita Y canté Y donosa Contigo no puedo estar Eh bonita, 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 bonita Pero mira mentirosa mamá Vamos Ahí A gozar E a gozar E a gozar En que Foods Vamos Vamos ¡Mira! ¡Ahí! ¡Viva ya! Bonita, 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 pero mentirosa Bonita y tan mentirosa, contigo no puedo estar Y yo no sé lo que te pasa, el sabidote en la cabeza, mamá Bonita y tan mentirosa, contigo no puedo estar Oye, pero que vida me tiras, y yo no quiero ninguna más Bonita y tan mentirosa, contigo no puedo estar Que mala, que mala, que mala, que mala, que mala, que mala maña Los puños de ella no me engancha mamá Vaya A comer Te lo dije mami, te lo dije Eh, 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 mamá Contigo no puedo estar Ella tú sabe que lo tuyo no tiene nombre mamita no Contigo no puedo estar Eh, 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 que mala, mala maña que tú tienes mamita Contigo no puedo estar Y eso que yo te diga conmigo no va Contigo no puedo estar Se acabó lo que se daba y yo no voy pa' más Contigo no puedo estar Eh, eh, que no te viste, que mala rumba tú no vas Contigo no puedo estar Aunque te viste en ese enamorado te queda mamita Contigo no puedo estar Sola, pero sola tú te vas a quedar Contigo no puedo estar Yo te lo digo mamá Mira, mira pa' acá Dos hermanitas momiosas, hermanitas bendito Ahí Vamos Anda Venga Este es el espacio donde nos encontramos con los grandes artistas de la salsa Con sus éxitos, con sus historias y con una cantidad de anécdotas que sazonan la vida De aquellos que con su talento nos han puesto a gozar en la vida y con sus canciones Hoy para mí es un gusto presentarles al invitado que en su voz nos ha llevado a viajar No solamente por muchas épocas Sino por muchos recuerdos Hablar de la salsa romántica es hablar de un momento en que la historia se dividió en dos Y aunque existía, y desde que existe el concepto salsa, existen canciones con letra romántica Es diferente de ser un salsero romántico a ser uno de los pioneros de la salsa romántica Y así quedó grabado en el acetato de la época Los pioneros de la salsa romántica Estamos hablando de Luis Ramírez y de Rey de la Paz Es Rey de la Paz el protagonista de hoy en nuestra invitación en este Zombie IP Rey, qué gusto, bienvenido Muchas gracias, para mí es un gran placer estar aquí contigo Pues en esa época y vamos a recordar cuando empezaron a aparecer Fue como ese quiebre de la salsa, veníamos de la salsa fuerte o como se conoce de la salsa de golpe Y se da una sinergia que los salseros disfrutamos mucho Un arreglista que desde muchachito fue un genio Porque si no me equivoco Luis Ramírez hizo el arreglo de acudiría a los 17 o 18 años Entonces un arreglo con mucho sabor, con mucha cadencia Para una voz que compaginaba perfectamente Y empezaban a aparecer los covers de canciones que habían sido éxitos en balada El todo se derrumbó, el ladrón de tu amor llevabas a la salsa Y creo que eso representó un quiebre en la historia de la salsa Con usted como protagonista cantando esos primeros éxitos de lo que se conocería después como la salsa romántica Es lo que tenemos en la memoria Exactamente, está correcto todo Porque la verdad que nosotros fuimos los primeros Que impulsamos lo que es la salsa romántica por lleno Porque eran baladas, como usted dijo, baladas que ya estaban pegadas Y se presentó una productora de California Que se llama Johnny Figueras Y ella sugerió a Luis Ramírez Que si podía hacer arreglos en salsa A esos temas de baladas que ya estaban pegados Entonces Luis le dijo Bueno, si yo puedo, si lo puedo poner en clave No hay problema Yo hasta agarro un tema de Chopin Si puedo ponerlo en clave, lo hago en salsa Y así fue Y lo demás, ya usted sabe, es historia ¿Qué año transcurría aproximadamente, Ray, cuando ocurrió esto? Bueno, eso fue ya para... Nosotros grabamos el primer álbum de Noche Caliente En el 83 Porque grabamos el tema Los temas Y en realidad no sabíamos En qué clase de impacto iba a causar El álbum de Noche Caliente Y bueno, todavía hoy día Los coleccionistas lo siguen buscando Una palmita Ahí ¿Cómo es? Eh, 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 eh Todavía cuando amanece Quiero verte todo el día Cuando anochece sigue siendo mi alegría Tu presencia Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Mami No me trates así, mami Tú sabes que yo te quiero todavía Vida mía Ay, qué rico Todavía Cuando la presa Tengo llegar a llegar hasta tu casa Si me has llamado Me pregunto ¿Qué le pasa? Todavía Vida mía Todavía Cuento un beso y un suspiro para darte Vida mía Si me faltas Si me faltas no me canso Extrañarte Todavía Vida mía Todavía Vida mía Quiero ver llegar al fin La primavera Para darte de sus flores La primera Todavía Todavía Vida mía Vida mía Amor Vida Y dígalo conmigo Ahí Allí Vamos Vamos Tengo mil formas para amarte, mamita linda Nunca me canso ni extrañarte Todavía Vida mía Yo todavía Quiero ver llegar la primavera Todavía Vida mía Para darte de sus flores La más sin nada primera Todavía Vida mía Si no te tengo cerquita de mí Se queda mi alma fría Todavía Vida mía Dime que me quieres mucho, mucho todavía Todavía Vida mía Cosita buena vida yo te quiero Yo te adoro todavía Todavía Vida mía Felicidad Vamos Acá Vamos A gozar Yo te amo Como entonces Es el camino de mi amor En tu cuerpo Mami No ve Y en mi piel te esconde Tóca lo bonito Concholo Ahí Como Todavía Yo te quiero mami Todavía Y en mi piel Dicen que la vida es de amores que no pueden olvidarse Por eso no dejo de amarte Todavía, vida mía Yo todavía quiero ver llegar la primavera Todavía, vida mía Para ver que nacen sus flores, la fascina la primera Todavía, vida mía Y para que me quieres mucho, mucho todavía Todavía, vida mía Amor, 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 amor de verdad ¡Voy! ¡A ver, María, amigo! ¡Voy, María! Llámame contigo, mami Todavía, todavía Sigue siendo Vita mi alegría Todavía, vida mía Si tú tienes cuatro vidas Cuatro vidas te darías Todavía, vida mía Eres mi felicidad Todavía, vida mía Te amaré, te amaré toda la vida Todavía, vida mía Te amaré toda la vida ¡Vamos! ¿En qué momento se da la unión de Luis Ramírez y de la escogencia de Ray Sepúlveda como el cantante para grabar esos temas? Bueno, este, Luis Ramírez y Rey de la Paz surgió por ocurrencia porque nosotros estábamos grabando con el sello Caimán Empezamos a grabar unas cosas individuales y da la casualidad que un día yo estoy en casa de Luis Ramírez y se presenta Héctor Maisonave, el empresario Y estábamos hablando y ya lo de Noche Caliente La gente de Noche Caliente decidieron utilizar otra gente para grabar los siguientes LPs Pero que Cambiaron la fórmula Cambiaron la fórmula Y escogieron como productor a Larry Harlow para hacer volumen 2 y 3 Que no, en realidad no causó el impacto que causó volumen 1 Y Luis Ramírez y yo, bueno, estábamos hablando y se presenta ese día, está la casualidad, Héctor Maisonave, el empresario Y dice, mira, olvídense del sello ese de Keitel, que era la casa disquera Utilicen algo con ustedes mismos, Luis Ramírez y Rey de la Paz, hagan su propia orquesta Y sigan el mismo camino de salsa romántica Y eso fue lo que hicimos O sea, la cronología fue Noche Caliente primero Exacto Y luego vino Luis Ramírez, Rey de la Paz Que si no estoy mal, una caratura azul donde los dos aparecían con corbatín muy elegante Exacto, salimos con unos cuantos LP que pegaron mucho Precisamente nos presentaron en el Madison Square Garden con dos discos de oro a cada uno Y también recibimos un disco platino por medio de Rafi Mercado Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras mi perrito fiel, yo era tu guía Tú eras mi perrito fiel, yo era tu guía Hasta que desperté de mi locura Y pude comprender que me mentías Todo se me rumbo dentro de mí, dentro de mí Hasta me aliento ya, me sabía ayer, me sabía ayer Mira mi cuerpo como se quebra, mira mis lágrimas como nos hacen por ti Todo se me rumbo dentro de mí, dentro de mí De humo fue tu amor y de papel, y de papel Mira mis sueños como se queman, mira mis lágrimas como nos hacen por ti Nos hacen por ti Oye que rico, Bogotá Ahí Señor Óyelo Solo se me rumbo dentro de mí, dentro de mí Pero lo mucho que te quería mami, mira Y tú me hiciste sufrir Solo se me rumbo dentro de mí, dentro de mí Ay pero mira mamarita, tanto el sufrimiento que tú me hiciste sentir Todo se me rumbo dentro de mí, dentro de mí Ay pero mira que ya todo se me rumbo, mamita y todo se me rumbo, así, así Todo se me rumbo dentro de mí, dentro de mí Todo se me rumbo dentro de mí, todo se me rumbo, así, así Vaya, te lo dije, te lo dije, así es Y mira como están los pedacitos, mami No se amane 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 Vamos, vamos, vamos allá Como se me rumbo dentro de mí, dentro de mí Ay pero mira como me quise, mamá, como yo me adoré, pero que sí Como se me rumbo dentro de mí, dentro de mí Ay te di mi alma, te di mi vida, que yo te quise con alma de niño Y también después mi cariño, mamá Como se me rumbo dentro de mí, dentro de mí Ay pero mira y todo, todo como me quise, ya se me rumbo, mami Yo no puedo así Como se me rumbo dentro de mí, dentro de mí Pero que tú, tú tuviste la cuenta, mami ¿Por qué me tratas así? ¡Echa parate! ¡Echa parate! No se me rumbo dentro de mí, dentro de mí Pero mira que no puedo seguir Tú me rumbo dentro de mí, dentro de mí Mira que en mí, en mi pecho Tú me rumbo dentro de mí, dentro de mí Yo llevo la condena Tú te rindes Yo he tanto que yo te quise Tú te rindes Y tanto que te ando le Tú te rindes Y te la metas, dicen ya Tú me rumbo dentro de mí, dentro de mí Amor Vamos Óyeme Y dice Marapú Oye Que rico familia Se peleaban el éxito Y los primeros listados de las emisoras Las mismas canciones que ustedes habían grabado Porque fueron éxitos consecutivos Recordamos cuáles, por ejemplo Bueno, este Fueron tantos Yo soy aquel O me quieres o me dejas Este Todo se derrumbó Solo tú y yo Mentirosa Todavía Son tantos y tantos los éxitos que Gracias al señor Que logramos conseguir Y la química fue Una química muy positiva Lo que es Luis Ramírez Lo que era Luis Ramírez Y Rey de la Paz Me acuerdo que una vez Estuvimos hablando con el Maestro Rafael Itiel Y él dijo Porque nosotros A veces nos asesoramos Con él Entonces él decía Si la química Si la química trabaja Mantengan la química Corriendo Porque el Gran Combo Usted sabe que hace un año Estamos Grabando y haciendo éxitos Pero la gente Si nosotros cambiamos El estilo de nosotros No nos va a ser muy exitoso Como lo es ahora El Gran Combo Siempre será el Gran Combo Entonces si no está Si la gente sigue pidiendo A Luis Ramírez Rey de la Paz Y esos temas Eso es lo que ustedes Quieren que existan Veo la lluvia al caer Y lo bello que ha de ser Cuando salga el sol Veo tu imagen Sin querer Y cada vez que pienso en ti Siento ganas de ir contigo Amor Amor, 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 amor Y es que tú y yo Fuimos hechos para estar Solos tú y yo Y nadie más Solo tú y yo Somos una eternidad Solos tú y yo Y nadie más Para todos ustedes Con mucho cariño Veo la lluvia al caer Y lo bello que ha de ser Cuando luego salga el sol Veo tu imagen Sin querer Y cada vez que pienso en ti Siento ganas de ir contigo Amor Y es que tú y yo Fuimos hechos para estar Solos tú y yo Y nadie más Solo tú y yo Somos una eternidad Solo tú y yo Y nadie más Quiero tu risa alrededor Nunca lágrimas que son Solo agua que se pierde amor Y sin saber Y sin saber se espera Pero nunca hay que dejar Que se escape el tiempo Sin amar Y es que tú y yo Fuimos hechos para estar Solos tú y yo Y nadie más Solo tú y yo Somos una eternidad Solo tú y yo Y nadie más Ahí Toma lo bonito Compañe Bonito Quiero tu risa alrededor Nunca lágrimas que son Solo agua que se pierde amor Dicen sabios Y sin saber se espera Pero nunca hay que dejar Que se escape el tiempo Sin amar Y es que tú y yo Fuimos hechos para estar Solos tú y yo Y nadie más Solo tú y yo Somos una eternidad Solos tú y yo Nadie más Nadie más Como que dice el coro Como que dice el coro Solo tú y yo Solo tú y yo Sabes que sin ti la vida no vale nada Yo quiero contigo siempre estar Solo tú y yo Mi vida no vale nada Yo quiero contigo siempre estar Yo quiero contigo siempre estar Todo tú y yo Oye Cada vez que yo sentí mamita yo quiero tenerte conmigo por una eternidad Todo tú y yo Todo tú y yo Mi vida no vale nada Todo tú y yo Amor 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 Que yo te quiero tanto, mamita mira que no aguanto, lo que en mi pecho yo siento por ti. Tira, vamos, ahí, ya va pa' allá. Solo tu rido mi vida, solo, espero ver una cosa buena de mi vida, tú sabes que te quiero, mamita, de verdad. Solo tu rido mi vida, 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 solo tu rido. Ay, 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 vamos Echa pa' darte, papá Toma 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 Toma, Tomillo, mi vida Amor, 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 amor Te quiero, te adoro Mamita, yo te quiero, tú eres mi tesoro Toma, tú y yo, mi vida Toma, tú y yo Ay, mamita En el mundo existen amores Como el tuyo y el mío, mamá Toma, tú y yo, mi vida Toma, tú y yo Ay, que mira, mira, tú, su amante Mita cosa buena Yo te quiero, de verdad Toma, tú y yo, mi vida Toma, tú y yo Somos ríos que se encuentran Y que llegan hacia el mar, mamá Solo tú y yo, mi vida Ahí Rico En Colombia hubo una novela muy exitosa Una telenovela Un novelón de eso Se llamaba Leonela Y la canción que le identificaba Era Ladrón de tu Amor, justamente Yo la vi completita Estaba la referencia Y el todo se derrumbó Si no estoy mal, lo grabó Emanuel originalmente Exacto ¿Por qué no recordamos un fragmentico pequeño, Ray, para todos los televidentes Los amigos de Zombie AP De las que usted recuerde que más le gustaba cantar o la que prefería cantar Bueno, Ladrón de tu Amor fue y sigue siendo un gran éxito Y siempre me ha mantenido trabajando Vigente en los ojos del público Y si no tengo ese tema en mi repertorio, me voy a buscar un lío con el público Porque eso fue sugerencia de mi esposa Nosotros nos sentábamos en casa a ver la novela Porque era muy interesante la historia Entonces, Gualberto Ibarreto El compositor de la canción Ladrón de tu Amor Cuando tocaban el tema Un día mi esposa me dice Ray, ese tema está lindo La letra está preciosa ¿Por qué ustedes no utilizan ese tema en ritmo de salsa? A ver si les resulta Y yo le llevé esa sugerencia a Luis Ramírez Y a los tres días Luis ya le tenía hecho el arreglo Le hizo el arreglo con violines y cosas Y salió y la grabamos Y gracias a Dios todavía Luis, que en paz descanse Todavía estamos gozando con ese tema Nos regala un fragmentico de... Bueno, dice... Dice... Aquella noche un vagabundo Cambió tu risa en amargura Y sin permiso Entro en tu mundo Para robarte la ternura Soy el ladrón De tu amor Tu mal recuerdo Soy el nombre que no quieres mencionar Y al saber de tu desprecio Siento miedo Que nunca, nunca Me puedas perdonar Para todas las bellezas que se encuentran esta noche Con mucho cariño Con mucho calor Aquella noche un vagabundo Había tu risa en amargura Y sin permiso Entro en amargura Entro en tu mundo Para robarte la ternura Y desde entonces Y desde entonces Soy el ladrón Soy el ladrón Soy el ladrón de tu amor Y aunque te vuela más Aprendete esto Que quien te hace llorar Que quien te hace llorar Te ama Que quien te hace llorar Te quien te hace llorar Que quien te amo Yo te amo tanto, vida mía Si est kinda el duermame Que quien te hace llorar Que quien te hace llorar Oye, pero que mira que fue una noche de lujo y el amor, aquella noche en la playa. ¿Qué te hace llorar? ¿De quién te ama? Oye, pero yo te quiero tanto mamita, desde el momento en que te vi. ¿Qué te hace llorar? ¿De quién te ama? Pero mira, yo me robo de inocencia, por eso me pido que te... ¿Qué te hace llorar? ¿De quién te ama? ¿Qué te hace llorar? ¿De quién te ama? ¿Qué te hace llorar? Ya que en mi soledad te sueño, y por las noches yo te invento. ¿Qué te hace llorar? ¿De quién te ama? ¿Qué te hace llorar? ¿De quién te ama? Por amor, por amor, por amor, por amor, yo pierdo la calma. ¿Qué te hace llorar? ¿De quién te ama? Todo es para mí, todita para mí, para mí, aún, sí, el ladrón de tu amor, mami. Gracias por ver el video.